Es por ahí un consejo, lo he aprendido en el viento Quiere llegar a viejo, si quiere es vivir contento Si quiere ver las estrellas, maldita el cielo, el pamento, el atalazo Ahí te espera, el sol ardiente, la luna bella, el agua fresca y la tierra buena Por morado es el río, se corta su corriente Ese huelgarillo mío, apasionado y ardiente Porque la voz tabasqueña se entrega siempre con todo dueño Paloma mía, venga a mi lado, sea el afeque el amor gozado Y hay puga paloma Ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un heredero Ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un heredero Ahora vamos a ver. Vamos a Tabasco, ve Tabasco, es sube de Canabasco. Vamos a Tabasco, ve Tabasco, es sube de Canabasco. ¡Fuego, fuego! Vamos a Tabasco, ve Tabasco, es sube de Canabasco. ¡Súbale, súbale! ¡Súbale, súbale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí está el sopranito, rico! ¡Aquí está el sopranito! ¡Aquí está el sopranito, rico! ¡Aquí está el sopranito, rico! ¡Aquí está el sopranito, rico! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a Tabasco, ve Tabasco, es sube de Canabasco! ¡Y llegó la maripa de Sejalpa de Méndez! ¡Que suena, que suena! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! 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 Algo rico, algo sabroso A la estira del maestro del saxofón El señor de los 14 pulmones Un temita muy conocido Pero la manera de decirlo Un servidor es usted Se llama El Saspitador 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 ¡Adiós, sirena! ¡Adiós! ¡Adiós, sirena! ¡Adiós, sirena! Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquito Todos lo conocen ¡Por Pachito! Porque bailan chachachas Es la moa Es la moa Es la moa Es la moa Mi corazón es para ti 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 En la banda que ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquito Todos lo conocen ¡Por Pachito! Porque bailan chachachas Porque bailan chachachas Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Todos los ingenieros Lo saben, lo saben Lo que están oyendo Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Lo que están sentados Lo saben, lo saben También la sirena También la sirena Lo saben, lo saben El padre Santana Lo sabe, lo sabe Y la presidenta Lo sabe, lo sabe Y todo con luta Lo saben, lo saben Y las cocineras Lo saben, lo saben Y los de liturgia Lo saben, lo saben Todos los del coro Lo saben, lo saben Y los acólitos Lo saben, lo saben Y también los ministros Lo saben, lo saben Los deben Y los misioneros Los saben, lo saben También el jonuto Los saben, lo saben Los hemos de grande Lo saben, lo saben Y los ingenieros Lo saben, lo saben También licenciados Lo saben, lo saben Y los de la América También los de Chivas Lo sabe, lo sabe También los del Puma Lo sabe, lo sabe Lo que están comiendo Lo sabe, lo sabe Los de la Joltura Lo sabe, lo sabe Y los del Valet Lo sabe, lo sabe Lo que están gollando Lo sabe, lo sabe Y el triple de Chicoche Lo sabe, lo sabe Y los periodistas Lo sabe, lo sabe Los de Luis Ocharro Lo sabe, lo sabe Y los saltaneros Lo sabe, lo sabe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Tú preguntándomelo ahora, compadre Si nos vamos hasta las 5 de la mañana, compadre Ahí de parte del padre A ver, a ver, compadre Ahí para el muchacho de la playera amarilla Eso, ya de qué ladito Ok, compadre Vamos a ver otro más o más Eso Aquí la gente está bailando Aquí la gente está bailando Está disfrutando, compadre El sentimiento se llama Anacleto Mueve el esqueleto ¡Gracias! ¡Rijos! ¡Gracias! 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 Cuando baila Anacleno hay que risa que bella Y arriba de dos metros nadie no puede alcanzar La boca de costilla de la belga lo que está Y parece una marima pero que no baila Y le canto así, y le canto así Anacleno, mueve el esqueleto 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 Anacleto, mueve el esqueleto Oye, Anacleto, rijo Su, su, su Odise, odise, odise Todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba Arriba, 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 arriba Y mueven las compadres, mueven las compadres Cintura, cadera La cintura, la cintura, la cintura, la cintura Y celo, y celo, y celo, y celo Ey, 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 ey Esa compadre, cámara compadre, cámara compadre La chica que está bailando es la más guapa de todas Miren cómo se mueve, miren cómo se mueve La más guapa de todas Lo único que lo mate es la cara Es de ley compadre No, ¿qué va a ser? Es broma, es broma compadre Rijo Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Digo a todos, desde el año pasado ¿ 그 temor pistola? Anacleto, mueve, mueve Suégeto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Floor, mueve el esqueleto Hey, eh, eh, ey, ey, eh, 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 eh. Bárbaro Eso, suelo, 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 suelo. Bárbaro, qué está, bárbaro. Eso, compañero. Los hombros, los hombros, los hombros. Los hombros, los hombros, los hombros, los hombros. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bueno, bueno! ¡Acábralo, compañero, cábralo! Y ellos están llamando los anclados. Y las chicas se reyesen, y las chicas se reyesen. Y las mujeres, ¿cómo se ven las mujeres? La cintura, las mujeres, la cintura, la cintura. ¡Rijo! Mente la cabecita, saca la cabecita. 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 ¡Y yo el saxofoncino electrónico! ¡Con las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Esto va tuyo, es todo tuyo, cómo! ¡Vos a la chayal! Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y los simales son maestros de los simales Arriba todas las gorditas Arriba todas las gorditas Arriba todas las gorditas Arriba todas las flaquitas Arriba todas las gorditas Arriba todas las gorditas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Y llegó el piano, llegó el piano Llegó el piano, compadre ¡Ejé! ¡Ja! 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 ¡Avanza la bulla! ¿Ya se cansaron? No se escuchó A ver una bulla fuerte, una bulla que se escuche Hasta el paso de Cupilco A ver una bulla Oye, compadre, yo creo que ya la familia está cansada ¡Ya se cansaron! Y arriba Cupilco, señores Avanza la familia de Cupilco Que vamos a ver Cupilco Oye, no hay familia de Cupilco ¡El paso! ¿A dónde está el paso? La familia, la raza del paso También para el Luzpín, eso Potrerito, allá la familia Eso, la familia Álvarez, la familia Jiménez La familia González, compadre ¡Y arriba Paraíso! Eso, para la raza Paraíso, allá nuestro buen amigo Chacal también, gózala, compadre Ok, maestro, el triple, chicos Ya vamos a ver otro temazo más, algo popular Algo de éxito De ayer, de hoy y de siempre, compadre También para la familia de España, compadre Y nos vamos a España, compadre Mi amigo Pablo, por acá, compadre Y nos vamos con la colombina Para que todos lo guayen La colombina dice ¡Dulce! ¡Savallar, Savallar, Savallar! ¡Savallar, Savallar! ¡Rijón! ¡Fras a los doorbellinas! ¡Savallar, Savallar, Savallar! ¡Dulce! ¡Savallar, Savallar! Y durante el camino a mi niña me daba cariño para vacilar Pero casi el tormento que sea la colombia que sube ¡Sócate a los sabores! ¡Qué buena! La colombia Sabrosa La colombia De acuerdo La colombia Qué rica La colombia ¡Qué buena! La colombia Sabrosa La colombia De acuerdo La colombia Qué rica La colombia ¡Qué barro rico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Só! 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 La colombia Cada vez que la coser no cae de la colombia le tengo que dar Ella dice que le tiene que quitar para chupar y chupar y chupar Y por eso le digo compadre que si su mujer solo quiere no pagar No lo pienses como ese carajo en la colombia No lo pienses como ese carajo en la colombia No lo pienses como ese carajo en la colombia No lo pienses como ese carajo en la colombia No lo pienses como ese carajo en la colombia No lo pienses como ese carajo en la colombia No lo pienses como ese carajo en la colombia No lo pienses como ese carajo en la colombia No lo pienses como ese carajo en la colombia No lo pienses como ese carajo en la colombia La colombina, me acuerdo de la colombina Y rica la colombina Yo traigo mi chiquita bonita, muy bien y sabrosa para enamorar Una vida de tu camino que me dejó de hacer el ritmo facial Y durante el camino mi nieto me daba cariño para vacilar Pero cuando me chocó ya estás en la colombina Que buena la colombina, sabrosa la colombina Te mueros de la colombina, que rica la colombina Que buena la colombina, sabrosa la colombina que huevo la colombina, que rica la colombina, que buena la colombina, sabrosa la colombina, que rica la colombina, sabrosa la colombina. Y así los abatean los humildos, señor. ¿Quién es el maestro de los sagrados? ¡Rillo! ¿Quién es el maestro de los sagrados? 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 ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro de los sagrados? ¿Quién es el maestro de los sagrados? ¿Quién es el maestro de los sagrados? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro de los sagrados? ¿Quién es el maestro de los sagrados? ¿Quién es el maestro de los sagrados? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro de los sagrados? 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 así, así me gusta, así, así, así me gusta, y arriba todas las gorditas, y donde están las gorditas, arriba 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 paraíso, y arriba España señores, ahí va nuestro buen amigo Pablo, y arriba Juansecuango Veracruz, óyelo, y arriba Argentina, y arriba Italia, � metabolismo, oxalo, liberal es el de Barrito, prec rubiarlo, prec rubiarlo, prec rubiarlo, prec rubiarlo, prec rubiarlo GargoMAN, GargoNiño, GargoNiño dude Lord Y todo el mundo suelo, suelo Y celo, y celo Y celo, y celo Y celo, y celo Y celo, y celo Mira cómo lo mueve, dijo madre, compadre. Mira cómo lo mueve, dijo madre. Como si tuviera la banda rompa ajena, hijo padre. Y mueve la batea, mame. Y mueve la batea, mame. Y mueve la batea, mame. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, opsá количество pasado. Yo me llamaba su nombre muñecano. Con la chica que conocí. Yo me llamaba su nombre muñecano. Ahora sí, yo lo sé Y me dijo que lo que te pasa Y yo lo repartí así Y me dijo que lo que te pasa Y yo lo repartí así Y entonces ella me dijo, compadre ¿Cómo te dijo, maestro? Ella me dijo Oye, Pablo, yo quisiera darte un té Pero que sea calientito, calientito Para que lo lleves a España Este es un té que se llama El coche, el coche caliente ¡Caliente! Perdón, arrotón, arrotón Llegó el sabor de mi Violin Se llaman llegó el sabor de lo rico Movido de lo rico ¡Eh! 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 Oye como baila señora, si que sabes bailar RICO Su, 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 su Mueve la morena, mueve la morena Hey, 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 hey Y la chica de blanco, mire como lo mueve la chica de blanco, muera Miren lo mas Hey, 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 hey RICO Gózala, gózala Gózala Pablita, gózala Pablo RICO Bárbaro , bárbaro, bárbaro RICO, 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 rico Bueno, 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 bueno Y como son esos enciclados, como son esos enciclados Cadera, 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 cadera Y arriba el paso ¿Dónde, señores? ¿Dónde está la gente bonita del Paso de Cumirco? Y la flota, ¿dónde están las familias del sector? La corona de la Virgen Por allí está, compadre, por allí está ¿Y dónde está el santuario? La lagartera La chamba Potrerillo El uspí ¿Dónde está el uspí, señores? Y arriba tu mijo ¡Llévenlo! ¡Gózala, gózala! ¡Zu, zu, 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 zu! Todas las mujeres bailando, bailando, bailando y gozando Y arriba todas las mamacitas que tuvieron de fiesta el día de ayer, 10 de mayo ¡Muchas felicidades, mamá! Y los que no tengan madre, pues también muchas felicidades ¡Adiós! ¡Rijón! Y arriba la familia Jiménez ¿Dónde están las familias Jiménez? Y para Abate ¿Dónde está la Abate? ¡Zuelo! Arriba la familia Bautiza ¡Óyelo, óyelo! Arriba la familia Álvarez Y para las familias Jiménez ¡Y la familia Ricardez! ¡Ahí va! La familia González Y la mueve, y la mueve, y la mueve, y la mueve ¡Cintura! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Rijón! ¡Mire cómo lo mueve la cadera! ¡Mire cómo lo mueve la cadera! ¡Bárbaro, mire nomás, mire nomás! ¡Cadera! ¡Cadera, cadera, 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 cadera! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Rijón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hola para el maestro mecánico, mi compadre Manuel Jiménez! ¡Hola! ¡Eh, eh, 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 rijón! ¿Dónde te metiste, Chacal? ¿Dónde está el Chacal? ¡Hola Chacal! ¡Saludos por el Chacal! ¡Hola Chacal! ¡Ah 네! ¡VA 좀� Kombat del Meccano! ¡Luego, luego, luego, luego lo que sale al barrotón! ¡Eh, eh, 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 eh. Ya se cansaron, y las mujeres, ya se cansaron las mujeres, y los hombres estamos dispuestos compadre en esta noche, así que agárrense bien porque vamos a bailar hasta las 5 de la mañana, eso, de parte del párroco, del padrecito compadre, el maestro, por supuesto, un abrazo más. Queremos que todos se diviertan, que todos bailen esta noche con el Tropicalísimo Triple Chico Chico en vivo y en directo, señores, ese temita sí, amamos de mambo, decimos, ¡Colóquense! ¡Vámonos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Vámonos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Vámonos! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Vámonos! Bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, y la chica que está bailando, que lo estaba poniendo, y la chica que está bailando, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, Chorrión, hijo 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 Chorrión, hijo